Gracias por continuar en Música Press y antes de recibir a mi siguiente invitada, yo quiero felicitar con todo mi corazón a la luz de toda mi familia. Ella llegó para iluminarnos, para hacernos más felices. Hoy cumple años mi querida sobrina Fernanda Nicole, llega a sus dos añitos de edad y le pido a Dios que permita que esté con nosotros por todo el tiempo que estemos aquí en la tierra porque ella vino para darnos alegría porque es un personaje, señores. Ay Dios mío, tanto que quiero a mi sobrina querida. Ahí podemos ver parte de todos los momentos que ella ha vivido. Gracias Fernanda por llegar a darnos cariño, alegría, para hacernos más felices. Dos añitos y que sean muchísimos más. Cómo hemos gozado contigo en el día de hoy en tu cumpleaños. Te queremos, te queremos, todos te queremos. Tú sabes que todos somos locos contigo. Tu tía querida te manda besos y abrazos. Y ya luego de esta felicitación, ahora sí, voy a recibir a mi tercera y última invitada del día de hoy. Ella viene desde Venezuela, tiene ya varios años aquí en República Dominicana y empezó en el mundo de la música siendo muy pequeñita y actualmente pertenece a la escena alternativa de República Dominicana. Bienvenida a Música Press, Constanza Liz. Hola Mili, muchas gracias. Saludos. Qué bueno tenerte finalmente. Feliz. Después de conocernos por las redes sociales y finalmente en Santo Domingo Pop. Ajá. Que ahí fue como que hicimos el bounce. Cuéntanos, Constanza, cómo inicias en la música. Leí un poco de tu biografía y empezaste a los seis años. Sí, digamos que he tenido la bendición de crecer con una madre músico-cantante. Qué bien. Y estudiar también en el Colegio Emil Friedman, un colegio donde lleva la parte académica y la parte musical de la mano desde muy pequeña. Allí fue donde me presentaron el violín y estuve pues interactuando con el violín y la voz desde muy pequeña. Con mi maestra en casa, era mi mamá. Y así fui pasando como por los diferentes niveles de orquestas en el colegio, por ejemplo. Y bueno, empecé a participar en otras cosas a nivel popular en el país. Y digamos que, bueno, también mi abuela era poetisa. Entonces esa rama artística, mi papá es periodista. Toda esa parte humana, ¿no? Esa parte de conexión con el arte y lo social está muy en mí desde muy pequeña. Muy bien. Y actualmente estás fusionando los ritmos autóctonos de tu natal Venezuela con el rock, con el funk, con el jazz. Muy parecido a lo que se está haciendo aquí, lo que están haciendo los nuevos artistas nuestros. Sí. Digamos que principalmente con los elementos del jazz y la música brasileña y el pop, lo definiré yo con la base de los ritmos tradicionales venezolanos. Es algo que he venido como experimentando desde hace algunos años, pero ahora desde hace año y medio, dos años, estando aquí con un grupo maravilloso de músicos que me acompañan, hemos llegado a crear como ese sonido que ya tenía en la mente, pero que uno va trabajando para materializar con mucha paciencia y amor. Entonces, sí, eso es la propuesta que vengo ofreciendo. Tengo mi música, mis letras, con nuestra raíz y con un sonido que nos lleva también al mundo entero, ¿no? ¿Has podido grabar aquí en Santo Domingo? ¿Tienes canciones? Estoy ahora empezando a grabar temas que ya estaban viejos, pero que los estoy con los arreglos nuevos. ¿Y son inéditos? Son inéditos, sí. Tengo dos temas que ya están grabados que los grabé en Venezuela. Uno de ellos, Una Luz, que es el video que está en YouTube, ese lo lancé en enero del año pasado, como mi tema promocional. Y ahora mismo estoy trabajando en otro para ya, bueno, concretar el disco Dios Mediante. ¿Tienes dos años viviendo en República Dominicana? Tengo ya casi tres. Casi tres. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder incursionar en el mundo de la música aquí? Sí, tengo casi tres en el país y tengo seis en la ciudad, ¿no? En Santo Domingo. Entonces, digamos que mi primera etapa... Seis meses. Seis meses, exacto. La primera etapa... Yo llegué trabajando con la música, pero digamos más hacia la parte comercial, eventos. Tengo un formato que es como para eventos. Ajá, exactamente. Quizás lo más complejo para mí fue como volver a emprender mi propuesta artística, ¿no? O sea, como mi proyecto del alma, ¿no? Que son mis canciones. Pero yo entiendo que todo como tiene su etapa, su tiempo. Agradeciendo cada momento también y de establecerme, ¿no? Porque como que llegaron a un lugar nuevo. Agradeciendo un montón porque me han abierto las puertas. De verdad, o sea, yo aquí me siento como en casa. Realmente lo digo porque... ¿Te has sentido comida? Desde el día uno he recibido tanto amor, tanta nobleza, tanta empatía de cada persona que ha estado en mi camino. Que eso es lo que me ha llevado a lo que estoy ahora y creyendo en más, ¿no? ¿Y ya puedes vivir de la música aquí? ¿Ya estás viviendo de la música? Sí. O sea, yo en realidad he vivido de la música desde que llegué, como digo. Pero estoy viviendo ahora un poco más ya de lo que es mi propuesta, ¿no? Estoy todavía construyéndola. Yo no diría que económicamente sólida con mi música, pero estamos en el camino. ¿Y tus canciones? ¿De qué hablan tus composiciones? Bueno, yo soy una fiel creyente del poder del amor en todas sus ramas como motor de nuestra sociedad, de nuestras uniones, ¿no? Y de ese poder que tiene el amor de transformarnos, de evolucionar y de conectarnos, ¿no? También de sentir esa comprensión hacia el otro por los procesos personales propios y vernos como espejos en otras personas que llegan a nuestra vida. Entonces, esta primera ola de canciones va muy de la mano con el proceso de transformación del ser. Y como una inspiración, ¿no? Para cualquier persona que la quiera escuchar que se pueda conectar con cada proceso personal. Y bueno, siempre llevando la mano a la alta conciencia, ¿no? De ser bien y de comunicar. Si no, no tuviese sentido hacer música. Y siento que ese es el propósito de, bueno, del don que Dios ha puesto en mi corazón para comunicar lo bonito, ¿no? Lo bueno. ¿Piensas hacer un EP o un álbum? Un álbum. ¿Estás trabajando para un álbum? Sí. ¿Cuántas canciones más o menos? Próximamente 12. Va a ser exceso, ¿eh? Sí. Estos días lo hablaba a un amigo y me dijo, ¡guau, pero te juro! Y yo, bueno, déjame repensarlo, pero estamos entre 10 y 12. ¿Piensas lanzarlo para principios del año próximo? Bueno, estoy como terminando los temas de preproducción para, Dios mío, en mitad de año empezar a grabar. Y bueno, con paciencia y amor lo que se tome, pero vamos a ojalá que no sea más de un año, ¿no? Y aparte de tu proyecto, ¿estás en otro? Ah, bueno, también he tenido la bendición, la fortuna de ser acogida por Darias, que es un proyecto de chicas que hacen música latinoamericana. Y hacemos, porque ya tengo, digamos, seis meses haciendo música con ellas, los arreglos de Elena Piuslina, está Paola Carbucha en la guitarra, y ha sido una experiencia hermosa, porque se alinea mucho con la música que yo he escuchado y que me gusta hacer. Y he estado aprendiendo muchísimo y, bueno, estamos también participando en ese proyecto con mucho amor. Y en el tiempo que tienes aquí, ¿qué te ha llamado la atención de la música dominicana que no conocías viviendo en Venezuela? Sí. Yo sé que tú conocías a los artistas merengueros, porque allí fueron muy conocidos y tuvieron su época en los 80 y en los 90, a través de su pensado sensacional. O sea que hay mucho conocimiento de la música dominicana en Venezuela y en Colombia, pero ¿qué no conocías que viviendo aquí ya lo has podido palpar y quizá analizar desde el punto de vista, pues, como músico? Exactamente, ha sido muy interesante y realmente muy inspirador para mí, porque exactamente como tú dices, o sea, yo digamos que lo que más conocía es Juan Luis, la bachata, pero el merengue de Juan Luis, que es como una referencia también de ese sonido de la raíz, pero llevado al mundo, ¿no? O sea, yo lo admiro muchísimo por eso, pero no conocía la música alternativa, o sea, como que y todos estos proyectos que están ahora en auge, floreciendo, con una identidad muy clara, con un mensaje muy, muy fuerte de corazón y sincero, ¿no? Que lo veíamos en Santo Domingo Pop, exactamente, o sea, yo me inspiro muchísimo y me sentí muy identificada cuando empecé a ver ese florecer, que fue hace como dos años más o menos, yo siento que fue, yo estando en Punta Cana, que viví un tiempo en Punta Cana, empecé a ver ese movimiento, ¡guau! ¡Qué interesante! Entonces, esa misma fusión de la raíz con elementos, ¿no? Del pop, del jazz, del rock, yo no, yo no, bueno, no incluyo tanto el rock, en una luz se puede escuchar como una guitarra distorsion allí, pero son como pinceladas, ¿no? Pero eso principalmente ha sido lo que ha tocado mi corazón en función de lo que está pasando aquí, y agradezco a cada artista que está creyendo en su proyecto y llevando ese mensaje honesto, que es lo que necesitamos en el mundo. Totalmente. Vamos a hacer una breve pausa y cuando retornemos ya te vamos a ver en acción con toda tu banda aquí en Música Presa. Que se quedan bordando sueños, y en el cielo, sus sueños, dibujan nubes, escala, estrellas y en su azul, Brilla una luz, brilla una luz, brilla una luz, brilla una luz.